¿Qué tal chavalones? Le vamos a presentar por acá de los corridos que están que están sonando por ahí están rolando algo al estilo de nosotros su compa Oliver Ortiz y sus aliados este correazo que se titula La Sombra del Sombero suena y dice más o menos así compa ¡Vámonos! ¡A qué buena sombrada el sombrero! No deja que se queme en el cuero muchos dependen del ganadero y es por eso que aquel hombre aún sigue en el ruedo aunque le esté dando el sol de frente vaya para la sombra del álamo en caliente Cuéntele las X al sombrero verán con qué materia lo hicieron porque ya ha durado mucho tiempo un X por cada año que ha estado en el puesto sin cuenta que sí sigue contando y el que está bajo esa sombra está bien respaldado Es un somberocho en Sinaloa y el tiempo leído dando los remas se distingue la sombra a la viada MZ esa es la marca que trae en la caja es la calidad la que respalda porque son las iniciales del Mayo Zambada y eso es la marca No mato 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 y el progreso porque no mato lo pone eso como si sigue contando no mato y el que está bajo esa sombra Aunque el viento ha soplado muy fuerte Este sombrero nadie lo mueve Siempre ha preferido detenerse Pero sabe defenderse cuando se requiere Mucha gente ha querido tumbarlo Pero sigue en la cabeza por eso es el jefe A como la empresa fue creciendo Se fue escuchando en el extranjero Mas no hay envíos pa'l otro lado Aunque le busque el sombrero no es importado Aunque lo quiera el americano Y por quince millones lo vende el mexicano Toda su gente anda al cien por ciento Ricos y hasta que no tiene un peso Nunca ha dejado de ver por ellos Porque no ha olvidado dónde fueron sus comienzos Ese es el modo del ganadero Es el respaldo que da la sombra del sombrero A mí no me gustan los problemas Me gusta estar feliz todo el año Cuento con mucha gente a mi mando Pues soy el señor Alguien que apodan el mayo La sombra del sombrero Salucita